Hola a todos, hola a todos, pues otra vez Gabela Castellano, la señora titular del CNA, pues sale a la luz pública puede dar la siguiente declaración donde dice que pues los diputados de la Congreso Nacional actualmente son unos inútiles ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Yo creo que pues todos diríamos que sí, aunque pues son contados los que han sido diligentes con su trabajo de poder legislar al favor del pueblo. Pero todo lo que están ahí, bueno la mayoría que están ahí pues prácticamente están buscando en que se benefician en uno u otro proyecto. Entonces la cosa está fea, está horrible, pues esta señora para salir con estas declaraciones saben que ella pues de una forma u otra siempre es adversa al contrario, aunque pues pasados gobiernos se había estado callada, pero en este pues ha sido como que más frontal con qué intenciones, pues solo ella lo sabe. Este es el artículo que ha salido en el Espectador HN donde prácticamente pues dice que los diputados se tomaron toda la semana, lo que pueden ver acá toda la semana y pues otros fueron a Rusia, otros a China y otros a Estados Unidos dice en este párrafo y eso prácticamente ha sido, bueno, aparte de otras evidencias o otros hechos, esto ha sido lo que ha pues motivado a la actitud del CNA a decir que los diputados son unos inútiles porque prácticamente el estado, bueno, bueno, el pueblo está pagando a esta gente o supuestamente trabajar a su favor pero prácticamente los últimos 12, 12, 15 años estos han hecho todo lo contrario. Todo lo que han hecho ha sido solamente ver en qué se pueden beneficiar a ellos en lo particular, pero al pueblo o a quien los eligió prácticamente pues es lo que a ellos menos les importa. Vamos a estar siguiendo esta noticia a ver pues qué sale de todo esto y vamos a ver quién reacciona a esta publicación hecha por la titular del CNA donde tilda de inútiles a los diputados del Congreso Nacional. Aquí no dijo quién específicamente, pero ella habló en forma general. ¿Está usted de acuerdo? Pues ahí dice sus comentarios y los voy a estar leyendo y contestando a uno de ellos. Muchas gracias.